Música Como siempre es un gusto enorme saludarlos el día de hoy con un video supremamente especial este video está patrocinado por Linode Linode es una compañía que ofrece servicios de nube sobre todo servidores Linux que podemos utilizar casi que para cualquier cosa para creación de firewalls, para creación de VPNs que es lo que vamos a hacer el día de hoy para creación de servidores web y mucho más entonces pues bueno una de las ventajas es que es muy fácil de configurar hoy lo vamos a ver y los precios son bastante económicos así que pues bueno vamos a comenzar nuestra tarea normalmente es muy importante para nosotros poder proteger nuestro tráfico de esto hemos hablado en múltiples oportunidades normalmente lo que hacemos para proteger el tráfico que generamos y evitar por ejemplo que un ciberdelincuente logre escucharlo y robar contraseñas, etc. es utilizar una VPN lo hemos hablado en múltiples oportunidades y sabemos que muchas veces las VPN pues graban la información o queda la información de lo que estamos haciendo capturada por parte de ellos y bueno en un momento determinado podrían tener acceso a ciertos datos de los que hemos transitado a través de los canales de comunicación entonces ¿por qué no hacer un video mostrándoles a ustedes cómo montar su propio servidor de VPN utilizando la plataforma Linode? una cosa muy importante Linode me entregó un enlace que ustedes van a encontrar en la descripción que les va a permitir a ustedes recibir 100 dólares en crédito gratuito para montar sus servidores para que puedan hacer pruebas montar laboratorios, etc. pueden allí montar sus calis bueno, lo que ustedes quieran montar entonces pues ya saben hagan clic en ese enlace ayúdenme en mi canal y pues bueno aprovechen los 100 dólares gratuitos que están brindando nuestros amigos de Linode para este video perfecto comencemos entonces normalmente pues bueno en Linode tienes que registrarte etc. el proceso es muy simple como el de cualquier nube así que yo ya voy a loguearme para no gastar tiempo en el proceso de la creación de la cuenta y vamos a ir directamente a la creación del servidor ¿verdad? perfecto de nuevo ¿por qué crear nuestro servidor de VPN? en este dispositivo vemos cómo nos conectamos normalmente a internet estamos en nuestra casa en nuestra oficina etc. aquí estamos nosotros el cliente que se conecta a internet a través de un modo en ADSL u otro mecanismo no importa aquí y pues luego ese ISP ese proveedor de servicios nos conecta a internet entonces ¿qué pasa? podríamos llegar a conectarnos a sitios protegidos a través de un certificado SSL por ejemplo el tráfico azul pues nos muestra Facebook, LinkedIn Instagram, etc. los sitios HTTPS pues normalmente utilizan un certificado SSL que permite que esa comunicación esté cifrada ¿verdad? al menos protegida por ese certificado pero ¿qué pasa con los demás protocolos que no viajan cifrados? en algunos casos por ejemplo hay proveedores que siguen usando HTTP o proveedores que siguen utilizando protocolos inseguros que no viajan cifrados entonces cualquiera que ataque tu red o que ataque tu canal de comunicación podría ver ese tráfico porque viajan texto claro entonces ese es el riesgo si debo aceptar que la mayoría de sitios ahora utilizan HTTPS si vale pero ¿por qué no colocar una capa de protección adicional? ¿verdad? nunca sobra entonces pues bueno así nos conectamos normalmente a internet miren ustedes pueden ver las noticias y pueden ver por ejemplo VPN Services eh eh logging y ustedes van a ver que muchos servicios de VPN pues guardan logs de lo que ustedes hacen ¿verdad? entonces en un momento determinado se ve afectada nuestra privacidad de hecho miren hay listas donde dicen bueno ¿qué VPNs no graban logs? ¿cuáles son las que tienen en su política no grabar logs y no dejar ningún tipo de registro de lo que está haciendo el usuario de la VPN etcétera entonces bueno ustedes aquí ven un poco de que de la información acerca de las empresas que guardan logs que no lo deberían hacer en teoría ¿verdad? entonces por eso vamos a crear nuestro propio servidor ¿qué vamos a hacer? primero que todo vamos a crear nuestro servidor Linux vamos a usar un Linux ¿cómo creamos un servidor en Linux? muy sencillo miren este es el panel de administración el panel de control muy fácil de usar aquí nos vamos a la opción de Create y vamos a seleccionar Linux entonces al seleccionar Linux pues estamos accediendo a la lista de servidores Linux que ellos tienen Linux es muy utilizado por desarrolladores porque es muy fácil de implementar para desarrollo pero pues el día de hoy VPN así que miren vamos a escoger una de las distribuciones como ven aquí ellos tienen una gran cantidad de distribuciones que podríamos utilizar desde Alma Linux Alpine etcétera pero pues nosotros vamos a utilizar un Ubuntu podría ser un Ubuntu puede ser el 2004 de Long Term Support es decir un servidor que va a tener soporte durante mucho tiempo y pues es una de las versiones más nuevas así que vamos a utilizar Ubuntu 20.04 LTS vamos a seleccionar una región como ven ellos tienen datacenters en muchos lugares del mundo tanto en Estados Unidos como en Canadá como en Reino Unido en Alemania en Asia como ven son muchos los servidores existentes así que ustedes pueden escoger y pues en un momento determinado también pueden configurar resiliencia en un momento si requieren tener servidores que tengan por ejemplo una alta disponibilidad pero bueno el día de hoy vamos a montar un servidor muy sencillo me gusta usar el datacenter de Atlanta así que vamos a seleccionar Atlanta aquí ustedes pueden seleccionar el tipo de servidor puede ser un servidor dedicado ¿verdad? es decir si necesitas más poder de cómputo por ejemplo si necesitaras un servidor para montar por ejemplo tu propio servidor web que vaya a recibir mucho tráfico o un servidor de juegos etcétera pues bueno puedes utilizar un servidor dedicado entonces aquí nos ofrecen distintas alternativas estas alternativas enormes como imagínate 512 gigas dedicadas ¿verdad? y pues 7 gigas 7200 gigas 7 teras de almacenamiento creo que el almacenamiento de estos servidores es de estado sólido así que es muy rápido entonces bien vamos a tomar un servidor muy simple porque no necesito algo tan robusto podemos utilizar una CPU compartida y mira los precios como bajan mira estamos hablando de que un servidor con CPU compartida pues te cuesta 5 dólares el nivel más bajo y ese está perfecto para lo que necesitamos entonces vamos a seleccionar acá una node de 1 gigabyte y pues nos dice cuánto nos cuesta tenemos 1 giga de RAM y una CPU tenemos 25 gigas de almacenamiento y es más que suficiente así que ahora vamos a decirle Create Linux node ah bueno una cosa muy importante me faltan unos datos adicionales el nombre del servidor entonces ¿cómo lo vamos a llamar? vamos a llamarlo VPN por ejemplo puedo adicionarle un tag VPN y bueno vamos a colocarle un password este password es supremamente importante no lo puedes olvidar porque es el que te va a permitir acceder al servidor primero o por primera vez así que no lo vayas a perder por favor todavía no tenemos no hemos generado las llaves SSH lo vamos a hacer en un momento y podríamos configurar una VLAN no necesito hacer eso puedo agregar backups cuestan 2 dólares pero pues imagínate la certeza de tener tu servidor respaldado por 2 dólares al mes me parece bueno así que es una alternativa en este caso no necesito eso ya puedo decirle Create Linux y miren comienza el proceso de creación se toma un momento está haciendo el aprovisionamiento así que voy a parar el video un momento y cuando termine el aprovisionamiento continuamos es muy rápido pero es para no gastar tiempo en esto bueno como ven ya el servidor está aprovisionado ya está en ejecución nuestro servidor Linux nuestro Ubuntu en Linode Linode tiene otras opciones que probablemente en otros videos exploraremos como por ejemplo crear un firewall o crear un balanceador o crear almacenamiento crear Kubernetes para almacenamiento a nivel de contenedores etc ya eso lo miraremos en otro momento por hoy pues vamos a trabajar con nuestro servidor de VPN acá vemos que nos ofrece el acceso por SSH recordemos que el SSH es uno de los servicios o el servicio que más se utiliza para poder hacer administración remota de un servidor reemplazó lo que era el Telnet porque el Telnet era muy inseguro no viajaba cifrado etc en cambio el SSH pues es mucho más robusto mucho más seguro así que el acceso a nuestro servidor lo vamos a hacer por SSH así que voy a copiar este comando y pues vamos a trabajar desde nuestra máquina Linux vamos a poner esta página por acá y bueno en nuestro Linux vamos a pegar el comando entonces miren ese es el comando a ver permítanme creo que tengo un tema de conectividad con mi máquina a ver la red claro ahora sí bien perfecto era un tema con la conectividad de mi máquina entonces miren vamos a conectarnos por SSH al servidor de Linode que acabamos de crear entonces miren SSH es el protocolo que vamos a utilizar y el servicio de hecho con el nombre de usuario root en el servidor 4579 221 22 que fue el servidor de Linode que acabamos de crear le voy a dar enter y miren aquí pues nos dice que no se puede establecer la autenticidad del servidor todavía etc entonces que si quiero agregarlo y que si quiero bueno continuar conectándome le voy a decir que sí perfecto ya se adicionó y ahora nos pide la contraseña la contraseña que creamos en el paso anterior con Linode cuando creamos el servidor entonces vamos a colocarla le damos perfecto ya entramos al servidor ya como ves cambió el prompt si tú te das cuenta ahora es root en localhost y mi máquina se llama Thanos según recuerdo vamos a hacer una división aquí en mi máquina vamos a hacer una división vertical para que podamos ver la diferencia miren en la pantalla izquierda tenemos el acceso al servidor de Linode y en la pantalla derecha voy a ejecutar comandos en mi máquina local para que pues tengamos total claridad de lo que estoy haciendo izquierda Linode derecha máquina local perfecto ahora una cosa algunos de ustedes tendrán Windows nada más para poder trabajar de pronto no han montado un Linux etc el SSH también lo pueden hacer en Windows simplemente que tendrías que instalar el SSH en PowerShell ¿qué tendrías que hacer? bueno te vas aquí en un Windows abres una terminal con privilegios administrativos ¿verdad? y lo que haces es un add déjenme yo busco el comando yo les voy a colocar este comando los escribí precisamente para para poder explicarlo así que pues bueno miren el comando no lo tomé a ver si no pues lo escribo ya está miren es add Windows capability adicionar una capacidad en Windows que la vamos a buscar por fuera online y el nombre es OpenSSH Client entonces al darle enter miren instale el SSH y ya yo podría utilizar SSH sin problema entonces podrías hacer la configuración desde tu Windows si quisieras hacerlo no pasa nada también podrías usar un cliente como el Putty antes yo usaba Putty P-U-T-T-Y no es una grosería es así como se llama el servicio así que pues bueno no es que bueno no voy a decir nada allí pero miren si quieren ver el el otro cliente como el Putty P-U-T-T-Y y bueno también lo puedes descargar y es una belleza es buenísimo puedes grabar información en él pues bueno es muy bonito lo use mucho vale entonces ahora bien vamos a continuar desde nuestro Linux estamos conectados ya a nuestro servidor de Linode hay varias cosas que debemos hacer para asegurar nuestro servidor es recomendable no están relacionadas directamente con la VPN pero si son muy recomendables lo primero que vamos a hacer es actualizarlo es una de las mejores cosas que puedes hacer entonces le vamos a decir apt-get update y le ponemos un ampersand ampersand apt-get upgrade y así vamos a actualizarlo perdón me faltó el guión apt-get update apt-get update pensé que lo había colocado el teclado me falla allí listo entonces miren ahí comienza la actualización de nuestro servidor vale mientras esto se actualiza les voy contando cuál es el servicio de VPN que vamos a utilizar vamos a utilizar una herramienta supremamente poderosa para mí de las más avanzadas que existen para VPN porque antes yo utilizaba por ejemplo OpenVPN pero actualmente ya utilizo es WireGuard WireGuard es en este momento la VPN más rápida que existe es un reemplazo de todo lo anterior y pues es supremamente sencillo de usar de instalar es lo que vamos a hacer el día de hoy y a nivel de criptografía es supremamente robusta muy muy robusta de hecho toda la parte de enrotamiento lo maneja a nivel de cifrado está embebida ya dentro del kernel de Linux o por lo menos la primera versión fue pensada para embeberla dentro del kernel de Linux así que es mucho más rápida que cualquier otra VPN algunos algunas benchmark algunas comparaciones detectaron que puede ser un 40% más rápido que cualquier otra VPN tipo IPsec o por ejemplo OpenVPN etc así que es supremamente recomendada porque va a ser muy rápida no nos van a castigar ancho de banda y pues bueno es mejor entonces bien aquí ustedes pueden mirarlo este enlace se los dejo en la descripción también para que investiguen un poco sobre WireGuard ellos hablan sobre el Crypto Key Routing que es básicamente el enrotamiento que siempre va a ir cifrado es muy rápido es muy interesante ya van a ver ahora en el funcionamiento es muy muy bonito así que pues bueno WireGuard bien ya aquí terminó miren ya terminó de hacer toda la actualización del sistema operativo de nuestro servidor así que ahora pues bueno que deberíamos hacer puse una lista de puntos para que no se me fuera a olvidar nada normalmente ahorita lo que yo haría es crear las llaves SSH en mi máquina local para luego proteger el acceso al servidor entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer eso crear nuestra llave SSH entonces vamos a decir SSH guión keygen ¿verdad? SSH keygen el tipo bueno RSA y el el tipo de la cantidad de bytes que vamos a utilizar 4096 para que sea una clave supremamente una llave supremamente robusta entonces miren ahí lo está lo va a generar ¿en dónde lo vamos a grabar? en el archivo por defecto normalmente que tenemos en Cali una contraseña indispensable que la recuerdes ok entonces vas a colocar una contraseña que va a proteger el acceso a esa llave listo entonces ya se crearon las llaves ahí las tenemos ¿verdad? una llave 4096 perfecto ojo esto lo cree local ahora ¿qué vamos a hacer? en el servidor remoto pues vamos a trabajar un poco entonces ¿qué vamos a hacer? pues bueno ya que lo actualizamos que era el punto que tenía para hacer primero pues bueno vamos a crear un usuario que no sea el root porque no se recomienda usar el root es inseguro normalmente lo más recomendable es que pues crees un usuario diferente y de esa manera pues protegemos el acceso entonces ¿qué vamos a decirle? bueno vamos a decirle user add y vamos a crearlo dentro del grupo de sudoers menos g mayúscula sudo para que pueda impersonar al root para que pueda luego ejecutar comandos con elevación con privilegios entonces lo metemos dentro del grupo de sudoers y bueno vamos a decirle que el nombre va a ser kali ¿por qué kali? porque es el mismo usuario que estoy usando en esta máquina en la local entonces pues lo voy a llamar kali podríamos usar el usuario que quisieran pero en este caso pues yo tengo el de kali así que voy a usar el mismo kali el nombre del usuario y listo vamos a decirle que shell vamos a utilizar vamos a utilizarle por ejemplo el bin bash listo perfecto ya el usuario está creado ahora tenemos que configurarle una contraseña a ese usuario ¿verdad? entonces vamos a decirle passwd kali y la contraseña para kali no la puedes olvidar porque luego entonces no podríamos entrar al servidor listo ya tenemos un usuario que acabamos de crear en nuestro servidor remoto ya vamos protegiéndolo vamos endureciéndolo hardenizándolo vale entonces ahora ¿qué necesitamos hacer? utilizar la llave SSH que creamos en nuestra máquina local para colocarla en el servidor remoto para eso vamos a utilizar un comando que es el de copia el SSH tiene una copia un comando de copia vamos a decirle SSH guión copy id y vamos a decirle que el usuario es kali ¿verdad? el usuario es kali y lo vamos a copiar esta llave de este usuario lo vamos a copiar en ese servidor que la IP remota de ese servidor del inode es 45 perdón 45.79.221.22 anda ajá no 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 activé el teclado perdón SSH copy 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 id el usuario kali en el servidor y ahora si ya tengo el teclado si 45.79.221.22 listo perfecto lo que hicimos fue copiarlo nos pide la contraseña estamos llevando nuestras llaves al servidor remoto ya lo hicimos ¿ven? entonces nos dice bueno ya puede probar a loguear en el servidor con este usuario de esta manera ya no con root sino con kali probémoslo sin cerrar perdón sin cerrar la ventana donde tenemos root voy a abrir otra voy a hacer una división vertical perdón horizontal era lo que quería déjame cobrar esta la quiero horizontal vamos a hacer una una división horizontal y miren voy a pegar el comando ¿verdad? y veamos a ver si podemos entrar aquí me sobra una comilla que no necesito listo ahí nos pide la contraseña de kali pero miren el login que es diferente ahora nos pide la contraseña del repositorio de SSH de las llaves que creamos ya la contraseña no viajó en este momento lo que viajó fue el intercambio de llaves que ya es cifrado así que es mucho más seguro ya no tenemos que colocar la contraseña así que si alguien estuviera escuchando el tráfico pues no podrían capturarnos la información así que es mucho más seguro ya comenzamos el proceso de endurecimiento del servidor vamos a continuar ahora con lo que viene hay otras cosas que podríamos hacer como asegurar el acceso de SSH vale entonces miren ya por ejemplo me voy a quedar con ya esta la podría colapsar por ejemplo aunque no mentiras no la voy a colapsar todavía por si acaso miren tengo aquí el root original que teníamos inicialmente y este ahora con el kali nuevo que acabamos de crear ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a mejorar un poco la seguridad todavía más entonces ¿qué vamos a hacer? bueno vamos a modificar nuestro archivo de configuración de SSH entonces editamos el archivo de configuración vamos a decirle podemos usar nano o cualquier editor hay personas que prefieran el BIM para hacerlo más simple yo voy a usar nano nano slash etc slash el archivo es SSH SSH slash SSH D el demonio underscore config a ver ahí está ese es el archivo que vamos a editar ¿listo? perfecto ojo estamos trabajando en el servidor remoto no se desolvide aquí ¿qué vamos a hacer para mejorar la seguridad? miren hay varias cosas una de ellas que podríamos hacer es cambiar el puerto hay muchas personas que dicen no mira cambia el puerto del 22 a otra cosa yo no hago eso porque es una tontería porque al momento que hagan o escaneo de puertos que tomen un Nmap y empiecen a buscarle puertos a mi máquina listo no van a encontrar el 22 pero van a encontrar el 8022 o el 47 no sé el que tú quieras poner no vale la pena esa parte no vale la pena pero hay otras cosas que sí valen mucho la pena por ejemplo la parte de autenticación permitir login de root no no vamos a permitir login de root así que la si alguien logra bueno si alguien intentara acceder como root al servidor a partir de este momento que yo grabe la configuración ya no va a poder tiene que loguearse con el usuario limitado Kali que pues ya conocemos ¿verdad? bien ¿qué más vamos a hacer? vamos a modificar por ejemplo la contraseña mira aquí nos dice password authentication no ya no vamos a permitir la autenticación por contraseña entonces antes podíamos entrar con la contraseña que creamos inicialmente en el servidor del node a partir del momento que yo grabe esto ya no ya no vamos a poder listo lo voy a salvar control x lo salvo enter a ver ah claro hice una cosa que no debía no lo abrí como root ¿verdad? entonces vamos a decirle sudo vamos a usar el mismo nano pero vamos a decirle aquí sudo porque ojo estoy como el usuario Kali soy limitado entonces ahora bueno sudo la contraseña listo y ahora sí yo dejo los errores para que ustedes vean porque puede pasarles lo mismo entonces si les pasa lo mismo pues bueno se vuelven locos si yo no dejo la grabación entonces permito login no y vamos a cambiar la parte de password authentication no listo control x yes enter ya perfecto ahora vamos a reiniciar el servicio para que se apliquen los cambios vamos a decirle system systemctl vamos a usar el sudo sudo systemctl restart sshd para que se apliquen los cambios ya se aplicaron bueno ahora ¿qué ocurriría? por ejemplo si yo tratara de entrar como root a ese servidor no voy a poder no podría bajo ninguna circunstancia si quieren lo probamos voy a dejar abierta de todas formas la terminal de root voy a abrir aquí otra otra terminal solo por tranquilidad para no perder la gestión nunca y miren voy a volver a copiar el comando que usamos inicialmente el ssh ¿verdad? el ssh root y miren permiso denegado no se puede porque sin la llave pública no hay manera como root ya no puedo primero que todo y adicionalmente tampoco puedo autenticarme con contraseña ya endurecimos el servidor está mucho más robusto entonces pues bueno si quieren probar que esto funcione pues bueno nos tocaría voy a salirme de aquí miren me salgo ya perdí ahí la conexión con el servidor ahora estoy en la máquina local en este instante ahí estoy en máquina local todavía conservo la terminal de root aquí por si acaso me equivoqué en algo pero bueno entonces miren vamos a decirle ssh hkly arroba el servidor enter nos pide la contraseña del repositorio de llaves y vamos a decirle pues bueno la contraseña ya estamos dentro y si quieren le digo sudo su y ya pues después de probar la contraseña ya somos root así que ya podríamos hacer lo que quisiéramos dentro de la máquina con total seguridad con total tranquilidad listo voy a cerrar ya como tengo gestión pues bueno voy a cerrar perdón voy a cerrar esta otra terminal ya la puedo colapsar verdad ah bueno esta es la subterminal no importa entonces cierro aquí ya voy a cerrar perfecto ya estamos listos para poder trabajar bien ok que viene ahora dentro de los pasos que coloqué para ustedes bueno vamos podríamos cambiar el nombre del servidor que no se llame localhost por ejemplo pero bueno dejémoslo así por ahora es simplemente modificar el etc o sea bueno vamos a cambiarlo no me gusta entonces vamos a decirle nano slash etc slash host name verdad y bueno ya no lo vamos a llamar localhost lo voy a llamar por ejemplo olimpo olimpo listo ya el servidor se ha llamado limpo ahora que el reinicio ya va a funcionar listo bueno que vamos a hacer ahora vamos a instalar nuestro servicio de bpn como instalamos el wireguard es muy sencillo ahora si voy a copiar los comandos para ahorrar tiempo es una nueva práctica que voy a tomar yo antes normalmente trato de aprenderme los de memoria pero pues se vuelve un poco dispendioso y ya me estoy volviendo loco así que voy a incluso dejarles algunos de los comandos ya allí vamos a instalar el wireguard esa es la herramienta de bpn que vamos a usar vamos a hacerlo con un apt install normal le decimos que si que queremos instalarlo y mira bueno lo está instalando ya lo instaló perfecto super fácil entonces ahora lo que vamos a hacer es generar las llaves públicas y privadas de esa herramienta de bpn tiene una llave pública y una llave privada y así es como ciframos la información entonces el comando va a ser este ya se los coloco miren wg ahora el comando para digamos acceder a el wireguard es wg le estamos diciendo genere las llaves privada y pública y pues las va a llamar public key ahora podríamos crear esto en una carpeta específica pero bueno le voy a dar entre y ya está miren ahora acaban de crearse las dos llaves private key y public key podemos mirarlas cat private key miren ahí está y cat public key ahí están las dos llaves estas son lo más valioso en este momento para poder crear nuestra bpn vale necesitas esa información listo ya hicimos la generación de las llaves ahora que vamos a hacer vamos a crear un archivo de configuración con toda la información que necesitamos entonces miren escribí los comandos para copiarlos y pegarlos entonces miren vamos a pegarlo pero bueno ustedes no vieron que diablos hice así que déjenme lo pego como el clipboard no como la selección no bueno entonces les voy a poner aquí nano perdón nano y voy a pegar nada más la otra parte miren nano dentro de etc que es la carpeta donde se instaló el wireguard vamos a crear un archivo de configuración de la interfase donde vamos a recibir el túnel de bpn que se va a llamar wg0.conf la podrías llamar como quisieras podrías llamarla bpn la podrías llamar conexión como quieras pero pues normalmente por defecto se llama wg0 y es más fácil digamos para mí identificarla de esa manera ustedes deciden como quieran pero pues la voy a usar de esa manera ahora tenemos que entregar la configuración de este archivo también la tengo lista para evitar tiempo y más bien prefiero es explicárselas así que pues bueno voy a copiar y la pego a ver no me digas que me va a tocar escribirla a ver si probablemente me va a tocar en un segundo la vuelvo a intentar copiar y si no pues bueno copiamos y listo ahora si la tomo bien lo primero que hay que colocar en este archivo es la interfase ¿ves? digamos como se va a llamar la interfase lo que estamos haciendo se llama interfase la configuración de la interfase aquí viene la llave privada ¿vale? es la llave que acabamos de ver pero no la copié así que pues bueno puedo hacer varias cosas una puedo cerrar esto y lo copio así que bueno voy a cerrar este archivo lo voy a salvar control x le digo sí enter y ahora voy a copiar la llave privada porque no la copié se me olvidó la copio y ahora vuelvo al archivo y voy a cambiar esta llave privada antigua y vamos a poner la nueva ahí está la llave privada la dirección esto es el rango de direcciones que tú quieres utilizar para tu VPN recordemos que es una VPN por si acaso de pronto ustedes no lo recuerdan una VPN a ver vamos a hacer un poquito de dibujo acá es una red privada virtual ¿verdad? entonces lo que ocurre básicamente es que nosotros estamos creando un nuevo canal sobre el canal existente con la VPN que vamos a configurar más o menos este es el esquema mire estamos nosotros una estación con un cliente VPN y pues normalmente pues nos conectamos de nuevo a través de nuestro ISP del módem a internet el tráfico verde como puedes ver es el tráfico que se va a proteger ¿por qué? porque se establece un túnel entre nosotros y el servidor de VPN este tráfico queda protegido de una manera doble digámoslo ¿por qué? porque si quiero acceder a Facebook LinkedIn etcétera pues bueno primero a través de la VPN establezco la conexión al servidor de Linux al servidor Ubuntu que estamos o vamos a configurar y pues de ahí ya si nos conectamos hacia el sitio final entonces este túnel protege adicionalmente la conexión que vamos a establecer ¿ven? entonces ya no solamente estamos usando la protección del certificado SSL sino que aparte de eso pues estamos usando el túnel de VPN que estamos estableciendo con el servidor de WireGuard eso es lo que vamos a hacer en este video pues vamos a hacer toda la configuración muy bien entonces esta dirección es básicamente la dirección IP a nivel del túnel que quiero recibir podría ser esta ustedes pueden colocar la que quieran puede ser el rango 10 o el 172 por ejemplo podríamos cambiarlo al rango 172 IP interna por favor 172.16.10 por ejemplo .1 .1 con una submáscara de 8 bits para hacerlo limitado vamos a decirle que grave la configuración Save Config True es decir que grave cualquier cambio que hagamos y luego viene una parte supremamente importante que es la modificación del firewall de la máquina que estamos configurando entonces aquí Post App quiere decir que en el momento que se suba el túnel de VPN pues el firewall de la máquina que es el IP Tables va a cambiar entonces va a ser un Append va a ser un reenvío del tráfico de la interfase WG0 va a ser un Jump va a ser un salto a aceptar el tráfico y va a ser un Nateo ¿verdad? una traducción de direcciones y va a ser un Post Enrotamiento hacia la interfase externa hacia la ETH0 recordemos que normalmente pues nuestras máquinas mira si lo miramos en la máquina local mira nosotros tenemos una interfase la Loopback la local y tenemos una interfase ETH0 casi siempre ¿ves? podría llamarse ETH1 ETH2 etcétera en este caso pues se va a llamar ETH0 porque es así como se llama el sistema operativo la llamó de esa manera ustedes si están usando un sistema operativo distinto tendrían que ver cómo se llama esa interfase en mi caso por ejemplo en la máquina Cali en la local se llama ETH0 en la máquina remota en el servidor remoto seguramente se llama ETH0 también ya ahora lo vamos a comprobar por si acaso entonces es más si quieren abramos otra terminal acá muy simple abrimos otra terminal y nos conectamos a el servidor con SSH pero pues ya no es con el root sino con Cali entonces vamos a decirle SSH Cali hacia esa máquina listo y miremos en la máquina remota cómo se llaman las interfaces ¿verdad? perdón IPA entonces mira aquí está loopback la ETH0 esta es la interfase externa conectada hacia el mundo listo entonces bien vamos a dejarlo de TH0 y pues va a ser un enmascaramiento mira el va a ser un enmascaramiento permítanme yo les dejo ver mejor acá va a ser un enmascaramiento eso quiere decir básicamente una traducción es un poquito diferente pero para entenderlo va a ser una traducción y aquí hay un postdown que es básicamente cuando se cierra el túnel pues va a borrar la regla que acabamos de crear arriba cuando el túnel se cierre y ya está el puerto que va a utilizar por defecto normalmente esta herramienta el WireGuard es el 51820 lo voy a dejar por defecto podríamos cambiarlo si quieres pero pues yo lo voy a dejar por defecto entonces mira ya tenemos nuestro archivo de configuración en el servidor casi totalmente listo en un momento tenemos que hacer algo más control x lo salvamos enter ya está ya el servidor estaría más o menos preparado para trabajar ¿qué vamos a hacer ahora? pues bueno vamos a iniciar la interfase del WireGuard ¿qué tendríamos que hacer? pues bueno ejecutar un comando que es el WG miren WG Quick el Quick es básicamente WG Quick es como una consola rápida para ejecutar comandos del WireGuard así que sería WG Quick para que encienda app la interfase WG0 que acabamos de crear vamos a darle enter y mira ya lo hizo nos dice que adicionó un enlace que hizo la configuración de la tarjeta la creó a nivel de IPv4 tiene la dirección 172.16.1.8 recordemos que nosotros acabamos de configurar esa dirección ¿ves? y pusimos la .1 porque esa va a ser la puerta de enlace en el servidor que va a recibir la conexión de los clientes a los clientes cuando los conectemos tenemos que ponerles la dirección .2.3.4.10 la que quieras pero ya no la .1 porque la estamos usando aquí listo aquí nos dice el maximum transfer unit y bueno el reglado de IP tables ya está el servidor estaría bien allí perfecto entonces ahora podríamos verificar que todo esté ok con WG por ejemplo puedes escribir WG y mira nos dice la interfase WG0 la llave pública privada está a la escucha está listening pero no hay conexiones todavía está a la escucha vale entonces ah una cosa importante ya deberíamos tener una interfase WG0 miren si yo le digo IP link mira ahí ya tenemos una interfase WG0 está lista está arriba está preparada para escuchar pero pues no hay conexión todavía pero ya tenemos una interfase nueva que no teníamos miren si miramos antes no existía esa WG0 y si yo le digo IPA mira ya existe la WG0 así que vamos súper bien perfecto ahora que vamos a hacer vamos a configurar el cliente nuestro Kali entonces miren en esta misma pantalla voy a simplemente ahora darle más espacio a la pantalla del Kali espero que no se me vayan a enredar ustedes la pantalla del Kali que vamos a hacer la configuración del cliente tenemos que hacer casi que lo mismo que hicimos anteriormente comenzamos con la generación de las llaves para la herramienta entonces vamos a tomar el comando lo ejecutamos listo ya tenemos las dos llaves veamos ahí estaría la llave pública y la privada private key vamos a darle una mirada a esa llave ustedes lo pueden colocar en una carpeta si quieren yo lo puse afuera entonces mira esta llave privada la vamos a necesitar en un momento vale así que la voy a copiar la copio y ahora vamos a crear el archivo de configuración de la misma manera que lo hicimos en el servidor entonces pues bueno para no perder la llave que tengo ahí copiada entonces pues bueno voy a ejecutar el comando es nano slash etc slash wireguard wireguard y el archivo de configuración que estamos usando el wg0.conf este sería nuestro archivo de configuración lo voy a usar con el sudo voy a hacer el sudo para no tener problemas listo este es wireguard wg0.conf espero no equivocarme nada listo entonces voy a pegar la llave por aquí listo y ya la vamos a usar en un momento la puse para tenerla allí temporalmente voy a pegar el contenido del archivo porque ya yo lo tengo ya yo lo tengo listo y copiado así que pues bueno voy a copiarlo y a ver voy a poner el cursor por aquí se los voy a dejar también en la descripción para que no tengan que escribir tanto listo entonces miren la llave privada que va aquí es la de tu máquina Kali entonces pues voy a borrar todo esto y pegamos la que acabamos de generar mírenla no lo hubiera borrado pero bueno ya está ya la podemos borrar aquí abajo listo ahora tenemos que configurar la dirección del servidor la que vamos a recibir en realidad porque acuérdense que en el servidor pusimos 172.16 creo que fue y pues bueno aquí vamos a colocar la que sigue a ver entonces déjenme valida si mira 172.16.10.1 entonces para esta máquina que va a ser cliente vamos a colocar la 172.16.10.2 listo espero que eso quede claro de por qué por qué estamos haciendo eso ¿verdad? bueno déjenme valido que no me haya equivocado en la dirección IP sí la 10 bien entonces esta máquina va a tener la 2 listo ahora vamos a configurar la información del servidor la vamos a necesitar entonces pues bueno vamos a configurar el PIR que es el servidor a donde nos vamos a conectar entonces viene esa parte aquí miren PIR básicamente es el servidor a donde nos vamos a conectar aquí tenemos que colocar la llave pública de la herramienta de WireGuard del servidor que la podemos buscar muy fácil miren aquí estamos conectados al servidor y podemos decirle cat espacio slash perdón cat public public key ah bueno estamos como como Cali ah perdón aquí estoy aquí estoy en el usuario Cali vamos a decirle sudo sudo entonces en el servidor estamos en Home Cali vamos a devolvernos listo ya estamos en la raíz y ahí deberían estar las llaves mira private key public key vamos a darle una mirada a la llave pública del servidor la voy a copiar y la vamos a pegar aquí ahí está esa es la llave pública del servidor aquí vendría ahora en Endpoint es la dirección IP pública del servidor que sabemos que es la 45.79.221.0 esa es la IP del servidor 2.51.820 que es el puerto por defecto de la VPN entonces listo aquí en Allowed IPs si quieres que todo tu tráfico se enrute a través de la VPN esto es lo que vas a colocar 0.0.0.0 slash 0 quiere decir todo el tipo de tráfico de red que generemos va a ir a través de la VPN haciendo una VPN única no un túnel dividido un split túnel cuando haces un split túnel quiere decir que una parte del tráfico se va por la VPN y otra parte del tráfico se va por la conexión directa a internet que estás usando aquí quiero que todo mi tráfico se vaya por la VPN así que esa sería la configuración listo vamos a decirle control x yes enter ya lo grabé ahora tengo que hacer o terminar la configuración en el servidor porque pues en el servidor no le he dicho que esta máquina existe y que pues quiero conectarla tengo que adicionarle un peer al servidor entonces pues bueno vamos a hacer la configuración que necesitamos en el servidor que tengo que hacer me voy a editar la configuración del servidor y voy a adicionarle un peer ves entonces pues bueno voy a copiar aquí esto y lo pego aquí bueno yo creo que tengo la configuración parecida voy a copiarlo lo que necesitaríamos entonces aquí en el servidor tengo que decirle que voy a tener un peer es decir un cliente si quieren les escribo aquí voy a colocar un comentario para que quede súper claro esto es aquí va cada cliente ves en este caso aquí va cada cliente en este caso el kali entonces vamos a poner aquí kali kali linux bien entonces peer la llave pública del kali entonces pues tengo que darle una mirada a la llave pública del kali tengo que copiarla cat public public key ahí está la llave pública de la herramienta la copio y pues la voy a pegar aquí voy a borrar todo lo que me sobra y pegamos listo perfecto las IPs permitidas entonces por ejemplo podríamos colocar como IPs permitidas el rango que estamos usando ¿verdad? 172.16.10.0 con su máscara de 24 bits recordemos que al cliente ya le asignamos una dirección IP que es la .2 la 172.16.10.2 ¿verdad? aquí pues le estoy diciendo simplemente que el cliente puede utilizar alguna IP de ese rango no va a tener problema el endpoint lo vamos a quitar ustedes se van a dar cuenta que este archivo se modifica un poco por parte de la aplicación cuando ya la ejecutas la aplicación lo modifica un poco puede cambiar el orden pero pues el contenido va a estar igual entonces bueno aquí ya queda el archivo para que la vean bien miren ahí está completo igual no se preocupen les hice una diapositiva que ya les voy a mostrar con la información de los dos para que pues les quede completamente claro que es lo que estamos haciendo en cada uno de los casos ¿verdad? lo voy a grabar primero control X yes enter listo ya está si le damos un cat a ese archivo slash etc slash wireguard slash wg0.conf pues bueno ya está listo el archivo tal cual como lo acabamos de crear les voy a mostrar la diapositiva que les menciono miren aquí está esta es la configuración del servicio de VPN entonces bueno tenemos nuestra conexión en el cliente pues esta es la configuración del archivo wg0.conf aquí la ves la interfase donde vemos la dirección ¿verdad? aquí está comentado esta es la dirección que se le asigna al cliente que se salve la configuración este comando esta parte no es indispensable porque en versiones anteriores tú podías inyectar cambios directamente desde línea de comando pero vi que en esta versión que estamos manejando así lo haga pues no quedan persistentes quedan en la memoria así que pues bueno esa parte no es necesaria la llave privada del cliente y bueno aquí ya viene la información del servidor ¿ves? entonces aquí está la información de la llave pública del servidor las redes que se van a enrotar a través de la VPN recordemos que ya explicaba lo que era un split VPN en este caso no hay split VPN todo nuestro tráfico del cliente hacia afuera va a ir enrotado a través de la VPN si quisiéramos algo diferente por ejemplo que solo el tráfico HTTPS o el tráfico no sé de correo electrónico se fuera a través de la VPN pues bueno tendríamos ya que configurar específicamente las direcciones IP que queremos que se enruten allí pero en este momento lo vamos a hacer para todo y así lo quiero y bueno el endpoint es la dirección IP del servidor de VPN ves esta es la IP del servidor de VPN esta es la configuración del servidor como puedes ver entonces es lo que acabamos de hacer la interfase que es la dirección que se asigna en el túnel de VPN bueno salvar la configuración las reglas del firewall para cuando se activa la VPN para cuando se desactiva el puerto donde va a escuchar para las conexiones de los clientes hacia la VPN los clientes que se quieren conectar y bueno la llave privada la llave privada del servidor por supuesto el peer que sería el cliente pues lo configuramos aquí que es específicamente lo que acabas de ver la dirección pública perdón la llave pública del cliente la IP o el rango de IP es permitidas y bueno este comando el persistent keepal app no lo he colocado y lo debo colocar ¿por qué? porque si no lo hago cuando digamos subimos la VPN solamente va a estar activada en el momento que se requiera de resto no se va a establecer el túnel entonces puede pasar de que se generen problemas si hay un firewall en la mitad de un router pues no vaya a haber una sesión establecida y no es lo que queremos queremos que la sesión esté establecida que el túnel esté permanentemente abierto así que vamos a configurar ese parámetro precisamente persistent keepalive 30 segundos de persistencia está bien dentro de la configuración de el servidor entonces pues bueno vamos a modificarlo ¿verdad? y aquí específicamente para el cliente mira le vamos a poner el persistent persistent keepalive persistent keepalive 30 segundos déjenme ver que lo haya puesto bien persistent keepalive 30 segundos listo lo voy a salvar control x yes enter perfecto ya tenemos la configuración lista ya podríamos utilizar la vpn ¿qué tendríamos que hacer? muy simple lo primero pues bueno hay que encenderla hay que subirla una cosa muy importante si yo lo hago desde aquí voy a perder la gestión de manera inmediata porque tengan en cuenta que en el momento que yo active la vpn para el cali pues todo el tráfico se va a rotar a través de la vpn y la conexión que yo estoy haciendo a través de ip directa pues no va a funcionar entonces voy a perder la gestión acá se los muestro para que vean por si a ustedes les pasa para que no se van a asustar y digan no es que me quedo mal no 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 es que te quedo mal simple y llanamente es que pues básicamente perdiste la gestión porque los canales de comunicación ya no son los mismos es así de simple entonces bueno vamos a iniciar el túnel en el servidor entonces vamos a decirle wg puedes utilizar el sudo o no bueno déjenme copio y pego el comando para para no complicarnos la vida bueno es este comando pero con app así que bueno lo copio y lo pego acá y ya está miren lo que vamos a hacer es decirle quick wg quick click up wg 0 lo vamos a subir ya ahí está mira ahí se activa ah bueno mira no me reconoció el persistent keep alive puede ser que lo haya colocado mal persistent keep alive igual 30 no estaría bien pero bueno lo reviso vamos a quitarlo vamos a quitarlo a ver es posible que en esta nueva versión no lo requerimos así que lo voy a comentar por ahora listo control x yes enter y vamos a subirlo perfecto ya ahí está ahí hizo todo lo necesario mira y creó la la regla de firewall etcétera todavía tengo gestión porque no he subido la vpn en el cali así que bueno todavía tengo gestión acá en el momento que yo suba la vpn en el cliente para conectarme pues bueno voy a perder la gestión aquí mira el cliente está el servidor perdón está listo para recibir el tráfico no se preocupen no van a perder la gestión ya van a ver qué vamos a hacer no hay problema ahora voy a subir la vpn aquí entonces voy a usar el mismo comando que usamos aquí el wg quick app wg 0 lo voy a copiar le voy a decir sudo y lo pegamos listo me pide el password de la máquina cali y ya está mira ya subió el túnel nos dice bueno se agregó la interfase la dirección que estamos usando la 10.2 el maximum transfer unit verdad la ruta mira todas las redes se están enrutando a través de ese túnel ahí lo vemos bueno allí está la configuración una cosa muy importante bueno si yo le doy sudo wg vamos a poder ver que allí está cómo sé si esto está funcionando o no bueno hay varias cosas que podemos hacer una miremos la ruta solamente como por molestar miren aquí aquí nos aparece una ruta bueno una ruta específica la 172 0 0 0 el gateway para todas las redes es wg 0 el túnel que estamos creando aquí si yo me voy a la ventana de el servidor miren ya perdí la gestión no puedo hacer nada entonces ustedes dicen bueno y ahora qué hago cómo controlo el servidor muy sencillo miren con linode tienes una opción puedes hacer varias cosas puedes conectarte a través de otra máquina del servidor eso va a funcionar pero necesitaremos las llaves csh en el servidor pero linode tiene una opción muy buena linode tiene la opción de conectarte por una consola leash mira déjenme yo ajusto un poco aquí está entonces mira tú puedes lanzar la consola leash del servidor la voy a lanzar miren ya me la abrió déjenme cambio de pantalla aquí para que puedan verla aquí está tengo una consola del servidor entonces miren a nivel web que es mucho más chévere entonces aquí ya estoy loggeándome local no necesito las llaves csh etc no porque ya la seguridad me la está proveyendo el portal del linode entonces bueno me voy a loggear como kali la contraseña en la máquina en el servidor ya estoy dentro si yo le doy aquí wg vamos a ver ah bueno tengo que decirle sudo voy a decirle sudo su para quedarme como root de una vez listo si miro el túnel allí está como puedo validar por ejemplo que si estemos recibiendo el tráfico bueno podemos por ejemplo decirle aquí tcp dump menos nvi menos nvi la interfase wg0 entonces vamos a ver que pasa mira ya hay algo de conexión entonces ahora ahora en mi kali déjenme yo voy a disminuir un poquito voy a cambiar aquí un poco las ventanas para que ustedes puedan ver las dos consolas mira ahí está servidor y cliente el kali es más esta ya la puedo disminuir un poco listo entonces bueno miren ya esta la voy a a colapsar ah pero esa es una principal no olvídalo entonces bueno tengo aquí la de mi cliente y bueno por ejemplo puedo decir ping a google.com hay una cosa que tienes que hacer para que el tráfico pueda salir en el servidor hay que hacer algo en este momento normalmente por ejemplo el tráfico se quedaría bloqueado dentro del servidor ¿por qué? porque el servidor de bpn no permitiría el forwarding del tráfico el reenvío de paquetes hacia afuera sino que él se quedaría con los paquetes para evitar que eso pase y para que esto nos funcione pues bueno debemos habilitar el reenvío de paquetes permítanme lo hago de una vez ¿cómo se habilita el reenvío de paquetes el reenvío de tráfico en el servidor de bpn? muy sencillo le vamos a decir echo1 slash mayor que slash proc slash sys slash net slash ipv4 slash ip underscore forward ¿qué pasa si no lo hago? déjenme les muestro cuando está por defecto está en cero no se reenvían paquetes entonces miren si yo doy un ping a google.com desde el cliente desde la máquina cliente miren ahí lo intenta y se queda el tráfico no sale del servidor no hace el reenvío el servidor de bpn pero en el momento que yo habilito el reenvío de paquetes miren ya inmediatamente los paquetes comienzan a salir ahora si puedo mostrarles el tráfico mirenlo ahí ya estoy recibiendo el tráfico del túnel ves igual puedo hacer ping hacia donde yo quiera puedo hacer ping al 8.8 8.8.8.8 ahí está puedo navegar por ejemplo puedo mirar cuál es la ip que me asignaron cuál sería la ip que debería tener al estar establecido el túnel les doy un instante la ip del servidor de bpn entonces yo le puedo decir curl ifconfig.com y mira esa es la ip del servidor si ustedes recuerdan es a la que estamos conectándonos por ssh esa es la ip de nuestro servidor por ejemplo si yo me voy a firefox perdón firefox pues ya yo voy a estar navegando a través del túnel que es genial ya la bpn está establecida mira ahí está todo el tráfico entonces bueno le voy a decir por ejemplo what is my ip punto com creo que ese nos serviría mira ahí está en atlanta georgia estamos usando linode ahí está ves el túnel de bpn está establecido todos los protocolos están pasando tranquilamente por el resolución dns https estamos usando https cualquier protocolo va a trabajar perfectamente bien icmp ya lo viste etc como es muy fácil establecer el túnel establecer la bpn hay algunos ajustes adicionales que quiero hacer por tranquilidad esos comandos los apunte para dejárselos a ustedes y se los voy a poner en la descripción del video el primero dejar persistente el forwarding de paquetes la persistencia del reenvío de paquetes porque si no no lo hacemos pues va a pasar de que cuando apagues el servidor de bpn y lo vuelvas a encender te va a tocar volver a reactivarlo porque por defecto está en cero entonces mira hay un comando supremamente sencillo o bueno una modificación tú puedes modificar vamos a decirle aquí en nano vamos a devolvernos a la raíz perfecto entonces le vamos a decir aquí nano slash etc dentro del etc pues hay muchísimos archivos de configuración en algún momento no recuerdo si es un video de linux explicando esto pero pues bueno vamos a utilizar vamos a modificar el sysctl el control del sistema sysctl.conf entonces en este archivo vas a poder encontrar precisamente el forwarding de paquetes mira de hecho está aquí está deshabilitado el forwarding así que para habilitarlo permanentemente y cada vez que bajes el servidor y lo vuelvas a encender ya quede habilitado esto pues bueno quito el comentario acá ya está ese es el parámetro que modificamos como puedes ver el net ipv4 y p forward en 1 control x ¿verdad? control x y es enter perfecto perfecto ahora bien para que el túnel suba cada vez que tú reinicias la máquina pues también tenemos que hacer una configuración ah bueno una cosa muy importante si quieres que esto se aplique de una vez pues puedes decirle sysctl menos p listo mira ahí nos dice el cambio que se aplicó bueno ¿qué otro comando les iba a mostrar? ah sí ya podemos habilitar el túnel cada vez que la máquina se encienda entonces nada más tienes que ejecutar este comando se los voy a copiar y pegar estoy tratando de evitar de memorizarlos todos porque me estoy volviendo loco así que comencé a seguir el ejemplo de un muy buen amigo y pues bueno él tiene todos los comandos en un en una en un blog de notas y bueno va copiando y pegando y así hacen muchísima gente yo ya me amargaba la vida así que pues bueno igual no me está dejando copiar y pegar así que bueno lo voy a hacer vamos a decirle normalmente lo harías con sudo si no tuviéramos el root ¿no? entonces bueno vamos a decirle system systemctl enable wg-quick que es el grupo de comandos de del wireguard arroba wg0 para que la interfase suba wg0 ahí está bien wg0 para que la interfase suba cada vez que la máquina reinice ya ahí creamos el vínculo ¿listo? creo que estamos bien vamos a decirle wg show perfecto está funcionando está listo el túnel está perfecto funcionando bien bueno como siempre espero que este video les haya parecido interesante de nuevo un agradecimiento a nuestros amigos de Linode que nos hicieron esta invitación a ustedes la recomendación vayan al enlace de Linode para que reciban 100 dólares gratuitos o en crédito para que puedan probar los servidores más adelante vamos a hacer otros videos para poder montar por ejemplo nuestro laboratorio de pruebas de penetración firewalls y muchas otras cosas así que las posibilidades casi que son infinitas de nuevo como siempre cuídense mucho manténganse sanos nunca paren de aprender y pues botón de Linode no se les olvide enlace de Linode campanita suscríbanse a mi canal nos vemos ¡Gracias!